¡Muy buenos días! ¿Qué tal estáis? Espero que os encontréis muy bien y hoy os traigo un nuevo vídeo espectacular acerca de la segunda temporada de Sumatsu no Arem. El caso chicos es que hay mucha información que os va a encantar y sobre todo también que decir. Por lo cual os recomiendo muchísimo que estéis muy atentos a todo lo que os voy a mencionar en este porque de verdad que no es que sea poco y además que es súper interesante. Por ese motivo ya sabes muy atentos a este vídeo para salir con toda la información que hay hasta el momento. También quiero deciros de que os recomiendo un montón que paséis por la increíble tienda de Megautaku.com que aquí como podéis ver está en pantalla el link lo tendréis en la descripción. Porque es mi tienda por ejemplo de figuras de animes preferidas y claramente es la que más os recomiendo a vosotros por el increíble servicio y además sobre todo también porque tiene literalmente a increíbles precios un montón de figuras. Y claramente también recomiendo que si compréis juegos en Instagaming sea a través de mi link que también tendréis abajo en la descripción junto con el de Megautaku.com. Y obviamente como no, claramente os recomiendo muchísimo suscribiros al canal y activar la campanita si no lo habéis hecho por el simple hecho de que casi tendréis todos los días nuevos vídeos de animes. Y claramente noticias de vuestros animes preferidos que de verdad seguramente siempre queréis estar atentos a todo lo que salga sobre estos. Por ello este canal es el indicado. Así que si os parece vamos a empezar con este increíble vídeo. El caso chicos es que como bien todos sabemos ha finalizado su Matsunaharen pero no ha acabado ni con 12 ni con 13 capítulos que suele ser lo típico sino que ha acabado incluso con menos, exactamente con 11. La verdad que claramente esto nos ha hecho pues que nos llame bastante la atención porque nos ha dejado claramente sin acabar la trama pero sobre todo con un capítulo que nos hacía falta. Es muy posible chicos de que este último capítulo no lo hayan sacado por varios motivos. El primero porque es un Hechihard y claramente preferirán hacerte pues la historia hasta cierto punto y después sacarte alguna que otra ova hacia adelante. Por lo cual lo más probable chicos es que vayamos a ver alguna que otra ova a lo largo pues a lo mejor de este año y también supuestamente diría yo que incluso posiblemente a principio de 2023. Porque de normal los Hechihs sacan aprox de 2 a 4 ovas ya que claramente su intención es poder enseñar todo como debe de ser de la trama. Entonces por este motivo suelen ir más por las ovas he hecho por ejemplo conocéis el anime de Yuarisho no Yura-san este creo que tuvo como 4 o 6 ovas. Una verdadera locura. Por ese motivo chicos los animes que son más Hechihs prefieren ir encaminados por este camino. ¿Qué ocurre? Esto significa de que van a sacar unas ovas y ya no va a haber más temporada de los animes. Tengo que deciros de que esto no es cierto. El caso chicos es que como todos sabemos la trama nos ha dejado literalmente a un punto en concreto el cual no te da indicios de que va a continuar. Diréis Victor Luz pues a lo mejor lo que quería hacer como hace muchos animes te saco pues una temporada hasta cierto punto y luego ya lo demás lo tienes que ver en el manga. Eso de normal se suele hacer cuando el manga todavía continúa en emisión. Pero tengo que deciros de que Sumatio 1 Harem finalizó el 21 de junio de 2020. Es decir que este ya ha estado finalizado mucho antes de que incluso el anime finalizara de animarse. Porque de normal acaban incluso con suerte uno o dos meses antes de aparecer en emisión. De hecho Kaguya-sama dijeron que a mitades de marzo, literalmente que estamos hace poco por mitades de marzo, todavía continúa animándose. Por ese motivo ya podemos deducir de que estos animes también se hacen hasta el último momento. Por lo cual perfectamente podrían haber animado el final del manga. Como por ejemplo hicieron con el de Miyamura y... Joder el anime tío de Miyamura y de Horisan. Horimiya coño ves que cuando no me sale junto las dos. Por ejemplo en Horimiya lo que hicieron fue eso. Hacieron el anime y cuando sacó el último capítulo del manga también lo sacaron del anime. Por ese motivo chicos nos podrían haber hecho un resumen tochísimo de las 12 mangas que tiene. Perfectamente. Nos podrían haber puesto directamente el final y dicen pues bueno si quieres saber la historia al completo compártelo el manga. Pero no, no han hecho eso. ¿Por qué? Porque claramente tienen intenciones de sacar una segunda temporada. Saben perfectamente de que un ethi siempre va a triunfar. Sea en mayor o en menor medida. Pero que va a ir bien eso está asegurado. Por ese motivo chicos claramente vamos a tener una segunda temporada de este anime. Pero vuestra pregunta seguramente sea cuándo va a ser este. El caso chicos es que lo más probable es que para que tengamos una nueva temporada tengamos que esperar un plazo de tiempo. Ya que claramente como estoy mencionando estamos hablando de un ethi heart. No de un anime en concreto normal. Por lo cual ahora mismo van a ir más dirigidos hacia las ovas. Por ese motivo vamos a ver primero como te estoy mencionando una o incluso hasta tres ovas. Por ello primero tenemos que esperar a que venga una fase de ovas que seguramente vendrán mientras esté animando la nueva temporada. Como para hacer tiempo y también ganar más dinero porque de ahí se saca bastante beneficio para la temporada. Y una vez hecho esto seguramente también que es como para hacer tiempo como hace por ejemplo yo que sé ahora el anime del slime. Que no tiene comparación pero también ellos sacan siempre cosas de por medio para no dormir a su audiencia. Pues claramente cuando ya hayan hecho esto que es muy obvio terminarán sacando la segunda temporada. También tengo que deciros de que es muy probable de que si la segunda temporada vaya muy bien y todo continúe según lo previsto que tengan ellos. Es incluso muy posible de que haya una tercera temporada. Y diréis Víctor Uch te has ido a otro nivel en plan como que una tercera temporada. Exacto el manga. Si que es verdad que por ejemplo tiene 12 tomos vale el manga de la historia principal que ha finalizado tiene 12 tomos. No creo que vayan a hacer la típica de sacarte de los 12 tomos total completo. Es decir que te saquen tres temporadas de esos 12 tomos quedaría perfectamente. Creo que lo que van a hacer es resumirlo para pillar dos temporadas que suele ser lo típico que hace mucha gente. Pero también tengo que deciros de que el 21 de junio finalizó la primera temporada. Bueno la primera parte podemos decir del anime de Sumatsu no Haren. Bueno del manga. Que ocurre. Tengo que deciros de que justamente cuando este finalizó al siguiente año sacó un nuevo Sumatsu no Haren que es After World. Por ese mismo motivo por lo visto este va a ser la historia por así decirlo que vayamos a tener después de este. Es decir como por así decirlo que ha pasado en otro momento de la historia en Sumatsu no Haren. Pinta de que este no va a ser tipo va porque literalmente lleva desde el 9 de mayo en publicación. Lleva dos tomos y encima lo está publicando Sueisa. Es decir una editorial muy tocha por lo cual tiene pinta de que no van a sacarlo como los típicos tomos puntuales. De hecho porque para eso lo hubieran sacado de golpe porque de hecho sigue en emisión. Entonces es muy posible de que esto vaya también a continuar si funciona bien con más temporadas de Sumatsu no Haren. Más de dos por así decirlo volúmenes completos de mangas. Dudo mucho que hagan. De normal eso lo hacen cuando es un verdadero éxito como está haciéndolo por ejemplo Musoku Tensei. Es un verdadero éxito. Si es verdad que si tienen 12 tomos de mangas te van a sacar tres temporadas. O sea van a apurar todo el contenido que tengan. En estos casos más de dos temporadas. Por 12-10 novelas o mangas. Dudo mucho que vayan a avanzar. Por ese motivo chicos. Pues esto sería más o menos por así decirlo. Todo lo que os tenía que comentar principalmente. Por lo cual chicos 100% vamos a tener una segunda temporada. Que es lo que a todos nos importa. Claramente primero seguramente vayamos a tener por delante. Algún que otro. Sabes OVA. Ya que los estudios de animaciones no son tan principales. De hecho creo que Sumatsu no Haren. Se ha hecho en base a dos estudios de animación de formato principal. Igualmente tiene muy buena animación. No parece tampoco tan complicado de animar. Ya que no es que haya batallas ahí en plan tochísimas. Es un anime más tranquilo. Por lo cual claramente en el tema de animes y de reciclar escenarios. Es muy posible. Por lo cual dudo más de un año que vayan a tardar. Pero lo que estoy mencionando es que. Es muy muy obvio de que por delante habrán primero OVA. Entonces hasta que no confirmen algunas de esas OVA. Dudo mucho de que vayamos a tener más información acerca de la nueva temporada. Porque como estoy mencionando. Estos suelen tener de 1 a 3 OVA o de 2 a 4. Ahí suele estar la media. Por lo que puedo saber de los Echihards. En respecto de contenido. Para poder verlo. Así que chicos. Una vez ya tengamos esto. Estaremos muy seguros de que la temporada estará por anunciarse dentro de muy poco tiempo. Y claramente yo estaré aquí para traeros toda la información en el mejor momento. Así que chicos ya sabéis. Suscríbete al canal y activa la campanita para tener más noticias de animes. Pues todos los días. Y sobre todo de Sumazuno Harem. Que es lo que más os interesaría sobre su segunda temporada. O sobre todo si no. Sobre sus OVA. Que estas seguro que si os vayan a interesar. Y pues nada. Un saludo chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Recuerda pasar por megautaku.com y comprar juegos en base con mi nombre. Sobre todo. Pues en Instagram. Y link en la descripción. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.